Hola, soy Jordi Gim, el tutor de este curso de aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos. Soy jubilado, felizmente jubilado. He estado en la docencia durante unos 40 años y mi interés especial está en transmitir aquello que creo que es interesante para los docentes de hoy. Intento analizar mis errores y procurar que los otros no los cometan. Intento sacarlo positivo e intento entusiasmar, transmitir todo aquello de positivo que puedo tener dentro. Intento acompañar a los docentes a los que puedo llegar. Y mi tarea actual está en ofrecer virtualmente apoyo donde lo pueda proporcionar. Creo que las mitodologías de PBL, tanto en proyectos como en problemas, son una herramienta muy importante para ayudar a los alumnos actuales para proporcionar las bases de su formación y para que los profesores se entusiasmen y trabajen con los alumnos. Me gustaría que todos los participantes en este curso de Espiral 2016 hiciesen su presentación breve, pero su presentación para podernos familiarizar y crear grupos de trabajo. Muchas gracias, nos vemos en el curso. Adiós.